¿Qué tal amigos? Muchos meses han transcurrido desde que estuve junto a ustedes desde este espacio. Es verdad que algunos de mis comentarios en la Junta Departamental de Rivera o algunas de las notas periodísticas han estado a disposición de ustedes, pero este contacto más directo hace un buen tiempo que no lo tenía. Y me lamento por ello. Me lamento porque veo que se acumulan tantos temas, algunos de ellos por supuesto ya quedan para atrás porque o bien ya carecen de interés o porque sencillamente esta columna sería demasiado extensa y no pretendo aburrirlos tanto así. Pero bien, hay algunos temas de las últimas semanas o días que tanto en nuestro país como en la región han sacudido la opinión pública y creo que merecen alguna consideración de mi parte. Lo primero que me interesa comentar es esa afrenta a la legalidad que le están haciendo algunos precandidatos o candidatos mismos a la presidencia de la República con spots publicitarios que a pesar de que en algunos casos fueron denunciados ante la Corte Electoral y que ésta reconoció que efectivamente los mismos violan a la ley electoral, siguen como si nada abofeteándonos a los ciudadanos y al orden jurídico que rige nuestro país. Sabido es que la propaganda electoral comienza el día mismo de una elección porque, subrepticiamente, subliminalmente si lo decían, todos comienzan a mover sus fichas como para defender unos y ofender otros. Pero la realidad es que las piezas publicitarias, concebidas profesionalmente con un claro mensaje proselitista, en los medios electrónicos, se puede emitir apenas desde los 30 días previos a un acto electoral. Eso lo dice la ley electoral. Pues bien, primero el partido de la gente con su dueño, Ergardo Novik a la cabeza, arrancó hace mucho tiempo con sus spots. Después le siguió la novedad en la política uruguaya, Juan Sartori. En ambos casos, personas que tal vez por el enorme poder financiero que les respalda, no miden esfuerzos como lo hacen los demás candidatos o precandidatos. Aunque no creo que sea ese el único motivo, sino que más bien lo que opino es que les impulsa un fuerte desprecio por las leyes y la institucionalidad. Ambos fueron, según me consta, los únicos que hasta ahora han sido denunciados por violación a la legislación vigente. Y como dije anteriormente, a pesar de la opinión de la Corte Electoral, han hecho caso omiso a las recomendaciones del máximo organismo en materia de elecciones que tiene nuestro país. Sería muy penoso, muy lamentable, muy deleznable, muy oprobioso, si este tema hubiera quedado nada más que en estos dos personajes. Indicaría que dos outsiders de la política, sin códigos de honor, caminan por la cornisa. Sin embargo, y lo digo con profundo dolor, les han seguido los pasos algunos más. Hasta ahora que yo me haya percatado al menos, la senadora Verónica Alonso y el senador Jorge Larrañaga, han adoptado la misma conducta en las últimas semanas. Y en estos ambos casos ya no podemos hablar de outsiders ni de inexperiencia. Creo que aquí sí, ya estamos ante un caso muy grave de ¿Qué me importa la ley si con eso saco ventaja? Es verdad que ambos están muy preocupados porque los números no les dan nada bien. Es más, en el caso del guapo, por primera vez corre serio riesgo de ya no ser siquiera el eterno segundón, sino que podría pasar a ser el tercero en esa interna blanca que arde. Y Alonso, por su parte, ya admitió públicamente que le será imposible alcanzar el primer lugar en la interna, por lo que bregará por obtener el segundo lugar y de esa manera, cree ella, que se aseguraría un lugar en la fórmula. Pero convengamos, ¿a qué precio? Mostrando a la opinión pública, desnudando ante la opinión pública que las leyes del país que pretende dirigirle importan un bledo. Pero bien, dejemos de lado ese tema, ya que nada podemos hacer más que confiar en que el pueblo sepa advertir en su justa medida estas cosas. Vayamos entonces a otro tema que vaya si nos ha tenido y aún nos tiene atentos al devenir de los acontecimientos. Me refiero a la remoción del general Manini Ríos del cargo de comandante en jefe del ejército. Una decisión presidencial que en lo personal considero que se demoró mucho más de lo deseable. Porque si hoy hay personas, aunque es verdad que pocas, que entienden que la medida fue desacertada, es porque ese tiempo transcurrido entre las primeras salidas de tono del general y el momento de su destitución y pase a retiro, es porque el hombre logró dar un mensaje de desprecio a la justicia y a otras instituciones que no sean la institución militar. Y eso llegó a algunas personas. Si no se le hubiera permitido tomar vuelo y se le hubiera cortado el chiste hace dos o tres años, nada de esto hubiera sucedido. Porque se debe entender que más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con sus apreciaciones, con las que por supuesto no estoy, pero respeto a quienes no piensan igual, le está prohibido, prohibido tienen los militares, hacer declaraciones públicas de contenido político y más aún cuestionar a otras instituciones del Estado. Pero ¿quién se creyó que era ese señor para pensar que podría ir delante del presidente de la República a decirle que estaba en desacuerdo con decisiones de la justicia? Y lo más insólito de todo esto, que aunque felizmente la enorme mayoría del espectro político, independientemente de lo que opine sobre la realidad militar, comprendió y avaló la decisión de Vázquez con una excepción, la de Luis Alberto Alejandro Aparicio en la calle Pou, el hombre que tiene más chances de ganar la interna blanca, de pelear el balotaje y, ¿por qué no?, hasta de llegar a la presidencia de la República. El hombre que estudió abogacía y que jamás la ejerció, el que a esta altura uno debiera hasta preguntarse cómo hizo para graduarse como abogado, si es capaz de decir una sandez del tamaño de la que dijo cuando manifestó muy suelto de cuerpo que Manini había actuado con apego a las normas. Y no era la primera vez que opinaba de similar forma la que hallito. Ya el año pasado, cuando el arresto a rigor por cuestionar al ministro de Trabajo, debieron ser los propios jóvenes blancos quienes salieran a desmarcarse públicamente de la calle Pou y decir que el arresto se justificaba plenamente y llamaban a los políticos oficialistas y opositores a defender la legalidad. ¡Bravo por aquellos muchachos! Y al mismo tiempo, ¡qué terrible que Luis Alberto Alejandro Aparicio, cuanto más años, más meta la pata! Y bien, en definitiva, Manini ya fue, su carrera política nace muerta y a otra cosa mariposa. Y para finalizar este espacio, antes que te aburras y apagues tu computadora o celular, no quiero dejar pasar por alto otro hecho terrible. El terrible atentado en Brasil, en el que dos jóvenes armados ingresaron a un colegio en São Paulo y mataron a ocho personas para luego suicidarse. Que yo recuerde, es la primera vez que un hecho así sucede en Brasil. Sí somos testigos a menudo de cosas similares que pasan en Estados Unidos, donde ciertamente más de una vez al año debemos asistir a masacres como esa, pero aquí tan cerca, yo por lo menos no recuerdo haber visto. Ahora, ¿puede sorprender tal cosa? ¿No te parece que es la consecuencia natural del odio implantado desde la cabeza de un enfermo que opina que todo aquel que piensa distinto es un enemigo? Cuando por todas partes surgían advertencias diciendo que la apología del uso de armas como forma de terminar con el opositor podría derivar en situaciones fuera de control, muchos no lo percibieron de esa forma. Y celebraban cuando ese que hoy preside el mayor país de Sudamérica hacía de manes con un trípode a modo de ametralladora y decía que era para terminar con los partidarios del PT. Y celebraban cuando con un niño en brazos le ponían los deditos en forma de arma a punto de disparar. Ahora, señores, no sean hipócritas diciendo que se sienten horrorizados. Todo tiene su consecuencia. Y si piensan que esto fue un hecho aislado es porque no han visto o no han querido ver las ejecuciones que ya han comenzado hace mucho y que por lo general no son mostradas por la mal llamada gran prensa. Por suerte, aquí en Uruguay, el ejemplo bolsonarista no cunde ni cundirá. Amigos, será hasta una próxima oportunidad que pasen ustedes muy bien. Gracias.